hola rewinners hoy vamos a echar una partida a este trek 12 amazonas un juego de bruno catala y correntín lebrat que trae maldito games en español es para 1 a 50 jugadores a partir de 8 años de edad y de unos 15 minutos de duración y hoy vamos a echar una partida súper interesante en los manglares vamos a verlo como os decía en la introducción hoy vamos a echar una partida a este trek 12 amazonas vale vamos a echar aquí en el tapetito de este nuevo maldito games que está chulísimo que le da un verdor especial para jugar con este juego increíble bueno como iba diciendo hemos hecho ya el setup a medias vale hemos sacado las cartas de avistamiento que seguro que ya sabéis cómo funcionan y hemos sacado unos números al azar para para ellas vale todavía no las hemos visto así que no sabemos qué es lo que va a salir pero sí que es verdad que como ya nos pasamos digamos el primer sobre salió esto vale que eran manglares el segundo sobre con digamos unas hojas diferentes que tienen un par de cositas que tenéis que saber bueno vienen aquí mejor explicadas uno podrían habernos salido aquí plantas de estas carnívoras vale porque eso se baraja con todas las cartas de del mazo que había y entonces elegimos tres bueno elegimos salen al azar si de la casualidad que ha salido pues estupendo lo veréis cómo funcionan estas plantas bueno pues las puntuaciones de las plantas van al revés que las puntuaciones de los avistamientos de los animales es decir dan más puntos al principio que al final lo cual quiere decir que cuanto menos las veamos mejor esa es la clave vale y luego tenemos la balsa dirigible en este caso tenemos las multiplicaciones en esta hoja con una balsa dirigible dibujada bueno simplemente para lo que te vale es que haces la multiplicación y no tienes por qué poner el numerito adyacente a otro que ya tengas vale bueno dicho esto vamos a empezar con las presentaciones y vamos a ir directamente a echar la partida pues como os decía por aquí abajo estoy yo luis y hoy viene conmigo quien viene eric está aquí a tope no pero señala manitas eric por lo menos para que te que de un máquina anda venga bueno que me he traído aquí a eric que vamos a echar una partida esto no bueno de bien los numeritos quieres que te los de la vuelta claro claro que aquí claro que quieres que te los de la vuelta claro que lo ves bien lo veo bien para que lo vean en casa cuando salga el vídeo 3 vale venga perfecto bueno pues entonces lo que vamos a hacer es empezar la partida ya sabéis que muy sencillito ahora iremos recordando cosas importante si cogemos el número más bajo como tachamos la canoa si hacemos en un río pues tachamos la piraña no nos muerde vale pero si pasamos por un río y no es con el número más bajo sino con otro pues la piraña nos muerde y hay que apuntarla aquí vale importante siempre hay que escribir el número adyacente a otro que ya tengamos a menos que utilicemos lo de abajo la multiplicación que es la balsa dirigible ok y que más hay que hacer sendas que es escaleras 2 3 4 5 6 o hay que hacer cartografía cart cartografía zonas que pueden ser números iguales 6 6 6 6 5 5 5 5 lo que sea no estamos de acuerdo venga lo primero que tenemos que hacer es apuntar de arriba hacia abajo 3 4 5 vale venga con cuidado te lo voy a poner así 3 4 y 5 vale 3 4 y 5 de arriba perfecto muy bien entonces luego ya según vaya saliendo ya vamos viendo por aquí dejamos también este sobrecito por si se cumple al final de la partida vale si conseguimos hacer una senda de al menos cuatro numeritos enganchados no y que no nos coma ninguna piraña en esos cuatro números es decir que hemos digamos hecho la senda de un río entero porque hay dos ríos pues abriremos este sobre al final ya sé que si empezamos vale eric venga pues soy yo tomo el docente tiramos 3 3 y 1 tío aquí podríamos abrir el 3 podríamos abrir el 4 yo pero bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo cojo la suma tú coges la suma porque 1 más 3 son 4 correcto bueno pues pon un 4 donde quieras vale le pongo ahí en una esquina luego te va a ser muy difícil es mejor que empieces por un sitio donde tengas más 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 cosas donde apuntar sabes que pongas por aquí por ahí no aquí no porque te muere de la piraña pero aquí o ahí ese es el buen sitio también bueno yo voy a coger un 3 vale es decir voy a coger el mayor con lo cual yo mi 3 lo voy a poner aquí vale vale ok bueno pues como así descubrimos cosas como yo he descubierto el 3 y eric ha descubierto el 4 vamos a la vuelta aquí a esto aquí sale un tucán no un tucán vale lo que tenemos que hacer los dos ahora es apuntar bueno tenemos que apuntar esos numeritos abajo de nuestra tabla de puntuación vale el 2 4 6 8 10 12 tiene que venir ahí donde está el 3 vale apuntalos aquí 2 4 6 8 10 12 ok espera un momento si tú tranqui 10 y el 12 perfecto ahora como he sido yo el que ha marcado el 3 pues bueno eso te lo pongo así mira pues yo hago un círculo sobre el primer pasito sobre los dos puntos y ahora vamos con el 4 en el 4 ha salido una planta carnívora pues hay que apuntar esto 15 12 9 6 3 0 vale en el 4 hay que apuntar todo eso uy pues no hay que ir a 4 macho porque el 4 va a ser uff pues yo he puesto el 3 aquí queriendo hacer una senda estoy listo bueno pues 15 12 9 un círculo en el 15 no? tu si tu círculo en el 15 si señor 15 6 3 y 0 ok 9 eso es eso es 3 y 0 perfecto ok muy bien pues nada primera ronda hecha vamos a tirar otra vez vale a ver que sale uff un 2 y un 0 bueno 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 mmm 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 voy a coger difícil decisión bueno jo es que hay números mas bajos tío ostras es verdad voy a coger yo voy a coger la resta 2 menos 0 2 así que voy a coger la resta uff la resta si y le voy a poner aquí que engancha con el 3 hace senda yo la resta también bueno resta y donde lo pones tiene que estar adyacente al 4 adyacente al 4 uff lo tengo complicadísimo ahí es buena opción 1 2 porque luego si le pones un 3 ahí hace senda con los 2 está bien una cadena claro una cadena vale ok venga voy venga vas 6 y 3 vamos 6 y 3 ostras ya han salido los mayores oh pues uff 6 y 3 es un 9 tío ostras si 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 pero es que yo no lo voy a hacer eso tío ostras yo fíjate voy a hacer una cosa voy a voy a coger el menor voy a coger el 3 yo también el menor para pasar con la canoa yo también el menor y voy a pasar voy a pasar por aquí 3 vale 3 que como voy en barca pues esta no me hace nada y yo hago cadena y además juego recto pues te ha salido te ha salido genial eh oye has escrito un 3 has visto un tucán así que haga un circulito sobre el 2 uuuh he visto un tucán jajajajaja parecía más bonito en la foto jajajajajaja vale venga tiro ¿vale? venga tira vamos 6 y 5 chaval madre mía ojo ojo uff ojo 4 5 ostras voy a coger el menor ¿Y tú? No Me voy a arriesgar Ostras Voy a coger la suma Voy a coger la suma Y voy a poner aquí un 11 La cadena Va a ser más larga, mira Dos, tres, cuatro, cinco Oye, pero el cinco has cogido El menor y encima no te hace nada La piraña, bien hecho Tacha la piraña, para que no se nos olvide Yo, antes de a mí se me ha olvidado hacer aquí Se me ha olvidado hacer aquí alguna cosita Para saber que este tres Hace zona, con este tres Muy bien Ok Pues, tiro, ¿no? Sí, sí, tiro Tres y dos Tres y dos Madre mía Se me empieza a complicar la cosa Ostras También Se me empieza a complicar la cosa Bueno, mira Yo voy a coger Bueno, voy a coger el menor Yo también El menor El dos Porque me viene bien aquí Tacho la pirañita Y tacho piraña Yo también Uy, iba a hacer la esa No, no, no Hago cadena Ahí Bien, bien No ha salido mal Bueno, más o menos Tú haces ahí la de los doces Vale Ok Muy bien Venga Va Tres Y uno Uy, era uno 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 Uff Pues mira Pues mira Maldición Ostras Pero puedo hacerlo No está mal No me importa demasiado Mira Voy a coger la suma ¿Suma? Sí Voy a coger la suma Y le voy a poner aquí el cuatro ¿Por qué? Porque hago senda Y además Cojo los quince puntos Ya está Con no coger luego más Bueno Más cuatro Para no perder Uff ¿Tú qué has hecho? Uff ¿Has cogido el menor? No he cogido el menor Es que estoy eligiendo Ah, estás eligiendo todavía Vale Uy, pero te queda solo un menor Pues luego voy a tener que coger otro cuatro Estoy viendo Bueno A ver Es que No me da para No me da para Sí, hombre Puedes coger el El tres Tres por una Ah, claro Tres por una Tres puedes hacer la ¿Eh? Puedes hacer la multiplicación del tres Y poner el tres Aunque no sea contiguo Pero me mordería a piña O no O simplemente si coges el mayor El tres Tienes sitio para ponerle y engancharle con el dos ¿Le puedes poner aquí? ¡Ostras, se bala! Coge el mayor El mayor Ah, no te lleves esto Me cojo el mayor Claro Oye, te damos una pista buena, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Yo quería Tres por una Tres El tres ahí Tres por una Tres Así que coloco el tres ¿Dónde está? El tres aquí ¿No? Sí, eso es Y es una senda Dos, tres Eso es Has marcado el mayor Así que estupendo Ahí lo voy a poner así Venga Tiro Uf Uno y cero, tío Madre mía Vaya tiradita, ¿eh? Vaya tiradita Vaya tiradita Bueno, pues nada Yo puedo ponerlo aquí Ya está El uno Pero es que, claro Coger uno ahí ¿Dónde? Mira, voy a coger la resta Uno menos cero Es uno Y... Y me engancho aquí No 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 Le voy a enganchar Le voy a enganchar aquí Voy a elegir uno por cero Le voy a enganchar aquí Cero Ahí está El cero Pero el cero no le puedes enganchar En ningún lado El cero Tres, dos, uno, cero Sí Ah, ¿dónde? Aquí ¿Aquí? Sí Pero entonces te come la piraña No Ah, pero Pues coges el menor Es que es el menor El último menor que coges Es que es el menor Tres Dos Uf, no No te da Ah Uf Bueno, podrías ponerle No, coges el menor Tres Tres, dos Uno, cero No, no puedo Aquí en este tres no puedes poner otro dos Porque este tres ya está enganchado a un dos Tres, dos, uno, cero No, no, no Que este tres ya está enganchado a un dos Es verdad Así que por ahí no puedes No puedo hacer nada Por ahí no puedes Menuda tiradita que no he hecho Menuda tiradita que no he hecho Menuda tiradita que no he hecho Hombre, puedes coger el uno Uno, bueno Pero si, cuidado Si coges el mayor Hombre, podrías ponerle aquí Tres, dos, uno Aquí le pongo Sí, claro Esa es buena opción Vaya uno que has hecho Anda, dibújale bien El uno Es que me salió Vale Ahí, venga, vale Y enganchale al dos Al dos Al dos que está aquí La rayita Ok, no sé si se está viendo Ahí Vale Venga Pues tiro otra vez A ver si salen tiradas más grandes Venga, toma ya Venga Cuatro y seis Eso sí Eso sí Vamos Ojo 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 Sorpresa en la gauna Yo quiero la suma Que sumo aquí El diez Vamos Eso es jugadón Jugadón Wow Menos jugón Oh Para mí Tienes cositas interesantes Tienes cositas interesantes ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes hacer? Dejaría el cuatro solo Pero O coger el seis Para enganchar el cinco O O coger Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué más valdría el cuatro? También te valdría el cuatro Sí Hombre, yo pondría mejor el seis Si pones seis, cinco, cuatro, tres, dos Es más largo Ostras Pero Yo cogería también el seis El mayor El mayor ¿Dónde lo vas a poner? Ahí, ¿no? Aquí seis Mira, toma Ahí Está ahí Ok Engánchalo Engánchalo Con el cinco Perfecto Déjalo por aquí Que se vea Ok, venga Voy yo No está Oye Cogiste esto un cinco Y no nos dimos cuenta ¿De verdad? Yo no tengo ninguno Pues vamos a arreglarlo eso ¿Vale? Vamos a arreglarlo Eso es un re-win Un re-win ¿Han visto un bonito? Muy bonito Mírale Pues en el cinco hay que rellenar eso ¿Vale? Seis, nueve, once Así que rellena Seis, nueve Once Trece Quince Nueve Y diecisiete Once Quince Quince Creo que te has pasado Ese es el trece Trece Este tiene que ser un tres Eri Ese tiene que ser un tres ¿Eh? Este es un trece Mira, aquí está Aquí está Fíjate de la tabla Un trece Trece Eso es Luego un quince Un quince Y luego un diecisiete Un diecisiete Para otro lado ¿Vale? Y rodea el seis Que tú le viste Yo le vi ¡Uh! Vale, venga Perfecto Pues vamos Seguimos ¡Uh! Cinco y cinco Mira, ahora ¡Ostras! A para verle, ¿eh? Cinco son diez Vale ¡Uf! Es que esa también es buenísima, tío ¡Uf! Diez Es que esa es buenísima, tío Cinco más cinco Es que yo hago once puntos ahí con eso Bueno, yo tengo que coger la suma Yo tengo que coger la suma Yo cojo la suma Y lo pongo aquí con el diez Y hago una zonita ¡Uf! ¡Ostras! ¿Qué te pasa? No sé Tío, no sé No sabes qué coger No sé qué coger Bueno, algo se te ocurrirá Hombre, tienes muchos Puedes Puedes coger cincos ¿Sabes? Tienes aquí otro cinco Para engancharlo, por ejemplo Vale Y además Ves también el monito Veo el monito No, no, no Veo el monito otra vez Eso Y ponle el cinco ¿Dónde pones el cinco? Oye, coges Escucha, escucha Para coger el cinco Puedes coger el mayor O puedes coger el menor Y que sea de agua No, es que no quiero gastar la pila No quieres gastarlo Bueno, pero es buena opción Pero mejor el mayor Venga, vale Es cinco Venga, pues pon el cinco ahí Toma Muy bien Venga Perfecto Ahí hazle zona Haces zona, ¿eh? De cincos Hago zona Sí Venga Perfecto Luego la próxima ¿Cómo se llaman los...? Paréntesis He hecho una cadena de paréntesis Ya te veo Ahí Bueno, ¿estás preparado? Vamos a seguir, ¿eh? ¿Va? Sí Yo necesito Un cuatro, tío ¡Uh! Pues míralo Aquí está un cuatro Un seis y un dos Seis menos dos son cuatro ¡Uh! Pues yo voy a coger un cuatro ¡Uh! Pero claro Si lo cojo Me come la piraña Es verdad Si lo coges Si lo coges Si lo coges ¡Uh! Seis por dos Doce hubiese sido brutal ¡Oh! 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 Pero bueno Puedo coger el mayor Si cojo el menor No me sale a cuenta Es que Es que Hay un cuatro aquí Pero claro Es que me penaliza eso Con cinco puntos ¿Eh? Y no me vale Para esto No me valdría No sé qué coger ¿Eh? Seis Dos Voy a tener que coger el cuatro ¡Uf! Pero es que si cojo el cuatro Pierdo puntos ¡Uh! Interesante ¿Y tú qué estás haciendo? A ver Piensa Eh... Es seis y dos No te lo lleves Es seis y dos No te lo lleves Seis y dos ¡Uh! Ese sí queda bueno Seis y... Bueno Bueno Vale Vale, vale, vale Me la voy a jugar Yo me voy a jugar Con el menor A la piraña Me la voy a jugar Tío Yo con el menor Con el dos ¡Hala! ¡Hala! Me la juego Con el dos Yo puedo hacer El doce Adiós Pirañita Vale ¿Y haces Haces grupitos De doces Ahí? Hago grupitos De doces Ok O sea Tú ya has cogido El menor Y yo voy a coger La multiplicación Seis por dos Doce Pero claro ¿Dónde voy a multiplicar Yo con un doce? Voy a multiplicar Aquí Aunque luego Pierda puntos A ver si me sale bien No lo pongo adyacente Porque llevamos La balsa La balsa esa Aérea Como sea ¿Vale? Venga Pues Listo Has cogido un dos Vale Pues tiro No ha habido más cuatro Yo cogí una más que un cuatro Dos treces ¿Vale? Y tú un cinco Un cuatro Dos cincos Un cuatro Y un tres Eh Treses Tienes dos Tío ¿Treses? Sí Ese te ha pasado Rodea el cuatro Ah El cuatro Claro Rodea Vamos Rodea La segunda opción Del tres Ese Claro Tiene dos No Ese no Ese no Venga Cuidadito Vamos Voy a tirar Otra vez Seis y dos Tío Oh Pues otra vez Multiplico Y me sale aquí Doce Y hago Súper Súper Zona Súper guay Me vale el cinco Voy a coger la resta No La resta son cuatro ¿La resta? La resta Seis menos dos son cuatro Cuidado Seis Menos dos Cuatro Seis Cinco Cuatro Ah Claro Yo quería que era cinco Cuatro Si no me pillé Para Uff Uff Tres Perfecto A ver ¿Qué vas a hacer? Podrías solo hacer el seis Tío Que tienes aquí otro seis ¿Cuál verdad? El mayor ¿Puedes coger el mayor? Sí Sí Cojo el mayor Ya se te gastan No se me gastan Ya no El mayor Adiós Ya Venga Coge el seis Ahí Ponle ahí Para que te sume ahí Zonitas Ah Nada más que puntos Ahora ¿Vale? Para la zona Y ya está Ahora A ver ¿Qué se me inventa? Puntos 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 Ya está Puntitos Como esos Como esos Venga Haz algo Que tengo que tirar de lado ¿Qué es eso? Rayos Rayos Y centellas Vale Venga Tiro Vámonos Mala suerte Es que necesito un cuatro Pero necesito un cuatro Menor Cuatro Pues nada Me voy a coger el mayor Uf Pero es que pierdo puntos Tío Si cojo el cuatro Tengo que reservarle Va a ser muy difícil Coger el cuatro Cuatro Podría arriesgarme Con el cuatro Por dos Ocho Pero claro Me voy a arriesgar ¿Te arriesgas? Cuatro Por dos Ocho Y lo pongo aquí Yo ya Eh Y es Dos y cuatro Sí Dos y cuatro Dos y cuatro Me pediría el menor Pero no tengo No tienes claro Tienes solo Bueno la resta La resta La resta te sale también el menor Cuatro menos dos Son dos Ostras Es verdad Cuatro menos dos son dos La resta Cojo la resta Pongo el dos aquí Sí Y continúas con la zona Muy bien ¿Sabes qué es esto? No sé lo que es Tío que son Una cárcel Ah una cárcel Dos están en la cárcel Vale vale Los dos Estas en la cárcel A ver tiro Interesante la partida Venga va Cinco Y cinco Sí sí cinco Cinco Oh pues genial Mira yo voy a coger el menor Y voy a poner el cinco aquí Y me va a enganchar Con este La piraña Nada es el menor Hasta luego piraña Estoy a un cuatro menor De conseguir eso Si me sale un cuatro Que sea el menor Lo consigo Así que estoy ahí Estoy ahí Vale venga ¿Tú qué haces con los cincos? Bueno Tú puedes meter ahí Otro cinco Para seguir la Sí 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 Ah 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 Pero no puedes No puedes No puedes ¿Por qué? Porque tienes O bien la suma O la multiplicación O la resta No tienes Para coger el cinco El diez Uf El diez va a ser arriesgado Vamos Y el diez es que le dejas A ver Si quieres Cinco menos cinco Cero 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 Yo no lo pondría Pero La otra es La suma Que es el diez El veinticinco No puedes poner la multiplicación Que es veinticinco Y el máximo que se puede escribir Es un doce Entonces La suma Que es un diez Te podrías arriesgar aquí Por si acaso Te sale un nueve O un once Y te engancha Un nueve Y uno Claro Tú engancha ahí el cinco Ah O por cierto El cinco es el monete He visto un monete ahí Al lado de la piraña Así que Hay que rodear uno ¿Tú qué vas a hacer entonces? Coger la suma Venga Pues márcala A ver Marco la suma ¿No? Pues cinco más cinco Son diez Y vas a poner el diez ¿Dónde? Pues yo creo que solo tienes un sitio Mira Si le pones aquí Le dejas colgado Nada Si le pones allí Le dejas colgado Nada Si le pones Por aquí Y te come la piraña Yo creo que el sitio De ponerle es ese Tío Vale Pero me estoy chivando mucho ¿Por qué? Porque te estoy chivando mucho No te esperes tanto Que te chivo demasiado Venga Dale Ponle ahí el diez Me ha asustado Vale Un diez Escucha Atentamente Luego si te sale un nueve O un once Ahí Para engancharlo 10 11 12 Vale Voy Hola Se ha ido 1 y 0 Madre mía Tiradón Menudo tiro Tiradón ¿Y qué hacemos con eso? Menudo tirito Pues Menudo tirito ¿Qué hago con eso? Voy a coger Voy a coger el mayor Que es el 1 Y lo pongo aquí Y engancho con el 2 Ay madre Maldita sea Me come la piraña Que no tengo más de estos Tú puedes coger La resta es 1 menos 0 1 1 menos 0 Claro La resta te vale ¿Pero dónde está el 1? Porque si aquí Podría piraña Piraña Aquí no Ni aquí no Aquí no tienes piraña Ostras Si hago cadena con el 2 Claro Esa es Buena Eh pero tienes que marcar Que has marcado la resta O la suma La resta Pues márcala Eso es Y ponlo ahí ahora Y si que haces Engancha con el 2 Engancha con el 2 2 Eso es Vale ok Ok No 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 Uff No No porque ese 2 Este 3 Está enganchado a esa sendalla ¿Vale? Si Ok Venga pues tiro otra vez En otra cadena No se puede unir Bueno Se llaman cadenas Aquí se llaman sendas 2 y 1 Macho 2 y 1 Tío Empieza A notarse Las pirañas Yo podría Coger un 3 Menudo tirito De fútbol Uff Y el 8 se me va a quedar Colgado a este paso Un poquito más fuerte Pero El 8 se me va a quedar Colgado Macho Bueno Puedo hacer zonas Con el 2 Si cojo el 2 Que es coger el mayor Yo voy a coger el 2 Le pongo aquí Ostras No se donde poner el 1 Y vamos a hacer así Una cadenita así No se donde poner el 1 Ahí está Que la mejor opción Para poner el 1 Tu tienes ahí Puedes hacer A ver Lo pasa que las pirañas ya Te muerden Donde sea Te van a morder Me van a morder Pero Menos aquí 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 Ya pero aquí Si lo pones aquí Cierras el 10 Y entonces ya No te va a puntuar nada Ese 10 Te va a quitar 5 puntos Mejor ponerle solo No puedes ponerle Bueno 2 por 1 2 Y le pones Por aquí Si Y como tienes ahí La esta Si Tienes tu razón Eso es A ver que te cuente eso Yo creo que antes La multiplicación esa Ya la habías cogido Tienes 4 8 12 13 14 Y yo tengo 3 6 9 12 13 14 15 Si Esta multiplicación Ya la habías cogido antes Marca la otra No Si si La has tenido que coger Porque si no Te faltaba uno por marcar Ahora si Ya has marcado ahí El 2 Vale Y yo he marcado El 2 Ahí Vale Venga Venga Necesito un 4 Un 4 y un 6 Necesito Yo necesito un 6 Y un 4 Un 3 y un 2 Un 3 y un 2 Otro tirito Me arriesgo Me arriesgo Uff Mucho arriesgar Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto Mucho arriesgar Si Mucho arriesgar Porque me falta Mucho Mira Voy a Voy a arriesgarme Y multiplico 3 por 2 6 Y lo coloco Aquí 3 por 2 Si Si Quería hacer lo mismo A ti te viene muy bien Hacer el 6 Ahí Haces zona 6 3 por 2 3 por 2 6 Claro Y hago Aquí Ah el 6 chiquitito Anda Que te lo estás haciendo Muy grandes Eso es Y haces el rayo Muy bien Pues ya está Y ahora Tiramos Venga 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 2 1 Otro Tirito Venga Ay madre mía Estamos con los menores A tope ¿Qué hago yo con eso Tío? Es que quiero un 4 No puedo hacer nada Voy a coger el menor No No El mayor Voy a coger el mayor Voy a coger el 2 Lo voy a poner aquí Que me hace zona Así 2 de muelle Sí 2 de muelle Venga Tú a ver qué haces Con 1 y con un 2 A ver A ver qué puedes Oh Qué suerte Puedes enganchar con este Puedes coger el 2 Más 1 3 Y ya está Y lo tienes enganchado Menuda suerte Engancha el 2 y el 3 Engánchalos Dios Te falta enganchar ahí El 10 El 10 le tienes suelto Va Estamos casi acabando Va Tengo suerte El 10 Esperando su dueño Vamos Vamos 4-4 Tío Yo cojo el menor Cojo el menor Pongo el 4 Me salto la piraña Y esto engancha aquí Ay Si he enganchado aquí el 5 Con el 4 No me da cuenta antes Uh Oh Error ¿No? Error Gravísimo Tío No me da cuenta Esto Llevo toda la partida Intentando buscar esto Y le he enganchado ahí No me da cuenta Madre mía ¿Por qué le enganchaste ahí? Nah Pero eso es un error Táctico de antes Pero bueno Un error táctico Un error de la táctica ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha ido Se me ha ido No Se me ha ido Cuando he puesto el 5 He cogido el 5 Le he puesto Para hacer esto Y he enganchado ahí En vez de aquí Ay Bueno Da igual ¿Tú qué haces con los 4? A ver Oh Te sale súper bien también Bueno No Oh Fanon ¿Por qué? Bueno No 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 Sí 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 Solo tienes una opción Tío Es opción Ponerle ahí el 4 No puedes Es que tienes la resta La suma Y la multiplicación Tienes Por cierto He puesto un 4 Tengo que marcar aquí esto Que pierdo puntos 4 más 4 Son 8 Claro 4 más 4 son 8 4 por 4 16 16 Y 4 Y 4 Y 4 menos 4 0 Es que te pillan las pirañas Es que me pillan A ver Lo mejor que puedes hacer ¿Qué puedo hacer? No sé Poner el 4 O pones el 4 aquí abajo Que te come una piraña Pero haces zona O pones el 4 Aquí No, claro Un 4 no Claro Es que es O 0 O 8 O 0 o 8 No puedes poner otra cosa 0 o 8 Pues Sí Ay no Tampoco es suma Tío No puedes Me da igual que me coma la piraña Ya Es que no te queda otra Hazlo con el 0 Hazle con la resta Porque esto es un 1 ¿No? Eso es un 1 El 4 para engancharle aquí No puedes ponerle un 4 ¿Por qué? Porque no tienes Es o 0 O 8 O 16 Así que es o 0 O 8 Esto es un 1 ¿no? Sí un 1 Pues a lo mejor puedes poner ahí el 0 Te engancha con el 1 Sí pero me come Es la resta Tienes que marcar la resta Vale Marca Rellena la piraña Rellénala Y te marcas Ahí Un puntito Jope Piraña ¿Por qué me haces esto? Está mordida la piraña Vale Venga Seguimos Faltan dos tiradas Solo Venga Tira 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 Con todo tu fuerza 5 Mira que bien te ha salido Te ha salido perfecto Tío 5 por 2 5 por 2 5 por 2 10 Correcto Sí Vamos Tienes algún 10 por ahí Sí Por fin Por fin 5 por 2 10 Ay a mi me sale 1 2 2 2 7 Vámonos 5 más 2 7 Y engancho aquí Todos estos que tenía sueltos Sí 1 2 2 2 2 3 2 3 Muy bien Ok Marca la multiplicación Que no la has marcado Espera Espera Venga Ahí Madre mía Que está haciendo Una luna y un sol Luego no voy a saber Descifrarlo Dale ahí Marca la multiplicación Que solo te queda elegir ahora La suma Dale Y a mi La resta Así que venga A ver que hacemos Resta 2 A ver que hacemos Última tirada 3 Y 2 Bueno Pues para ti la suma Que es un 5 Ey Estamos pasando de todo Visto No Pasando no Simplemente que no estamos poniendo esos números Con lo cual Vamos Ahora comprobaremos Has hecho tú más 3 Mira 3 ¿Cuántos 3 has puesto? Mira 1 2 Y 3 Y tienes 3 marcados Bien, ¿no? Bien, bien, bien Luego 4 ¿Cuántos 4 has hecho? 1 Y hay 1 marcado Bien ¿Cuántos 5 has hecho? 1 2 Y hay 2 marcados Está bien Está bien A ver yo Yo 3 tengo 2 Que están los 2 marcados 4 Tengo 2 Que están los 2 marcados Y 5 Tengo 1 Que está marcado Vale, perfecto Y ahora yo tengo que poner Un 1 A ver Tengo que poner un 1 Tío ¿Dónde pongo yo un 1? Ese se me queda colgado Tío Que faena Bueno, a ver Pues entonces Tengo que poner la resta Que para mí es un 1 Que lo pongo aquí Pero Aquí me sale una araña ¿Por qué? Porque ese se me ha quedado roto Ay, lástima Y la apunto aquí Menos 5 puntos ahí Vale Y tú Te queda la suma solo Para ti es un 5 A ver dónde vas a poner el 5 5, 5, 5 A ver, le puedes poner Haciendo zonas de 5 Me come la piraña Pero te come la piraña Sí Pero le pones ahí Me come la piraña ¿Por qué me haces esto? Piraña Siempre me ha comido 2 veces Joder Venga Marca el 5 Eso es Y paréntesis Eso es Y ahora Venga aquí Márcate ahí ese ¿Vale? Bueno Ya está terminada Se ha acabado la partida Se ha acabado la partida ¿Vale? Así que voy a ir con la puntuación Ahora tú estate ahí atento Mientras yo puntúo este Y luego puntúo el tuyo ¿Vale? Venga, a ver Cadenas Yo tengo aquí Bueno Vamos a hacer primero La suma de esto Aquí tengo 6 12 Y 4 Con lo cual son 22 Ahí estamos Si no me he equivocado He tenido que meter al final el 1 Vale Cadenas Tengo esta Que es 5 6 7 8 9 9 Tengo esta Que es 4 5 6 7 Y tengo esta Que es 8 9 10 Ok Y tengo esta Que es 11 12 12 Y diría que no tengo Más cadenas ¿Vale? Así que son 22 31 38 38 38 Y ahora De las zonas Tengo zona de 3 Que son 4 puntos Tengo zona de 2 Que son 2 3 4 Tengo zona de 10 Que son 11 puntos Tengo zona de 12 Que son 13 puntos Y diría que no tengo Más zonas La de 2 La de 3 La de 10 Y la de 12 Yo creo que ya está Vale Estos son 24 ¿Verdad? 28 32 32 Aquí Me ha comido la piraña Una vez Este Precisamente El 5 Tenías que puntuar ¿Cuál ha sido? No También la araña La araña esta Que me ha quedado La que me ha hecho el menos 5 Y ya está Así que Vamos a sumar Pues son 12 12 7 9 97 92 92 puntazos Tío Ostras Creo que le sumó bien ¿No? A ver Son 32 Son 54 54 54 Son 8 92 Sí, sí Ey, no Pero no he restado Los 5 Son 54 12 Son 6 8 1 9 92 Menos 5 Menos 5 Falta restar de 5 Pues eso 87 80 No está mal Y 7 87 Vale Vamos a ver el tuyo A ver Déjame que lo vea A ver A ver si me entero Sí A ver Aquí tienes 6 puntos Aquí tienes Esto es un 9 Sí Vale No has apuntado Ninguno más Ningún 5 más 1 2 3 5 El último era un 5 El último rodeaba este Así que tienes aquí 11 11 Y 15 26 26 Y 6 32 Vale Cadenas O adiós A ver A ver A ver las cadenas Que le has hecho Que no me entero 1 2 3 ¿No? Sí Esto era 2 1 2 Vale A ver Esta Bueno esta está con el 0 también Claro Con lo cual es 3 4 5 6 Vale Este es 2 3 Vale Luego esta cadena 1 2 3 Hasta el 5 Llegas No hasta el 6 6 7 8 9 10 10 Y 3 4 Otra cadena Vale Estos son 23 38 Pero bueno Tú has hecho 32 Y yo 22 Cuidado Zonas Tienes la zona de los 10 Que te da 11 puntos La zona de los 12 2 3 4 5 5 5 La zona de Los 5 5 6 7 7 7 puntos La zona de los 6 6 7 8 8 8 puntos Son 20 31 Ok Hay aquí Negativo Te ha pillado 2 veces la piraña Así que tienes 10 menos Eso Pues vas a perder por eso Por la piraña Yo creo Porque fíjate Son 32 Y 23 55 55 Y 31 86 Menos 10 76 Muy bien Muy buena puntuación Bueno pues 11 puntitos Te he sacado 11 puntitos Ha estado bien la partida Has hecho muy bien lo de esta La viste Te alejaste de ella Y 15 puntazos Ya está Llego al final 14 Y encima Con todo el dolor De que Me he equivocado ahí Tenía que haber guardado esa Para enganchar Con Con esta otra Y poder abrir esto Pero bueno Que vamos a hacer Ya la abriremos en otra ocasión ¿Verdad? Sí Muy bien Bueno chicos Pues nada Vamos despidiendo Que esta partida Ya está vista ¿Te ha gustado? Sí Claro Muy bien Nos vemos en la próxima Vámonos Adiós Y hasta aquí la partida Que hemos jugado A este Trek 12 Amazonas Como siempre Esperamos que os haya gustado Darle like Suscribiros Dejad los comentarios Activad la campanita Y nos vemos en la próxima Hasta luego Practicar Ruin ¡Suscríbete al canal!